Bueno, aquí estoy grabando otra vez. A ver si se reivindica la maga. No, 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 no. No, no. Todo lo sacado salió. Mira, mira, mira. No. Lástima se lo dure un turno eso Ah, puse Me quería ir para siempre Como deseas Ay, bueno, por lo menos ya me lo quité de encima Uh, por danos Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Tengo muchos secretos Y si sale con un lobate, medio me friega Ah, maldito, ahí tuvo que salir esto Bueno, turno 7, turno 8, turno 1 Turno 9, veremos las combinaciones que sale Me acabo el overload Hmm, what to do Hmm, hmm Ahora sí, este va a limpiar, si sale algo Hmm, hmm Hmm He's missed Sniper Rack Yeah Jejeje A ver el sapito Hmm Hmm No 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 Next best thing No 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 que nos da del otro ¡Noooooo! Solo que tengas al alquimista, no sé qué, no, no, ¿cuál es el? ¿El shaman? ¿Forsier shaman? ¿O Earthen Ring shaman? Me confundí como diez cartas ahí. Pero tengo este. Que no afecta nada el Fireball. Ah, ¿no? Es que es muerto. Algo para curar le falta este cabrón. No, 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 no. Eh... Pasa menos mal, no, no. El siguiente turno hubiera sido divertido. Y yo, fíjate que yo en el lugar del Lost esperaba que me saliera el... El Bloodlust. Puta. Con él si tuviera ganado. Jeje. Bueno, realmente no porque tenía el Ice Block. Ah... O sea que aguantaba el siguiente turno. Aguantaba otro, otro, otro. Sí. Estaba muerto. Muerto. Vas con... El... Mueño, ya.